Begoña Gómez es una sinvergüenza. Lo que ha hecho no es ético acusa a Begoña Gómez de comportarse de manera inmoral y desvergonzada. La frase subraya que sus acciones han sido inapropiadas y contrarias a la ética, aunque no se especifican los detalles de lo que ha hecho. La afirmación sugiere una fuerte crítica hacia Begoña Gómez, implicando que sus acciones han violado normas morales o principios éticos aceptados. Sin conocer los detalles específicos de su conducta, la declaración deja claro un juicio negativo sobre su comportamiento, provocando probablemente indignación o desaprobación hacia ella. La afirmación implica que Begoña Gómez ha realizado algo que se considera moralmente incorrecto o inaceptable, lo cual ha llevado a quien lo afirma etiquetarla como sinvergüenza. Esto sugiere un juicio severo sobre su carácter y sus acciones, destacando que no cumplen con los estándares éticos esperados en la sociedad. La expresión Begoña Gómez es una sinvergüenza. Lo que ha hecho no es ético denota una acusación contundente contra Begoña Gómez, implicando que sus acciones han sido moralmente censurables. Esta declaración sugiere una percepción negativa hacia su conducta, insinuando que ha transgredido normas éticas fundamentales y ha sido percibida como deshonesta o irresponsable por quienes la juzgan. La frase continúa enfatizando una clara desaprobación hacia Begoña Gómez, indicando que sus acciones han sido vistas como contrarias a los principios éticos aceptados. Esto sugiere un juicio severo sobre su comportamiento y carácter, implicando que ha cometido acciones que no son moralmente justificables según los estándares sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!